Dile que no Lisset, Lisset Ya me voy No, no Me dejé Sí, sí, sí Me tengo que pegar Te tengo que pegar yo Pero tengo que pegarle yo Porque no entiendes Me tengo que pegar yo Me dejé de pegar yo No, no No, no No tengo que pegar No, no No, no No Tienes que pegar Tienes que pegar Tienes que pegar Tienes que pegar No, no, no 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 ¡No! 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 Ya así, Josué, hazle caso, papi, hazle caso. Siéntate, ¿ves? ¡No! 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 ¡No!